Señor, está con nosotros Emanuel Trinidad Pueyo, profesor universitario, maestro, economista, abogado, constitucionalista y amigo mío, ¿eh? Emanuel Trinidad Pueyo. Así es, sobre todo. Buenos días, amados. Sobre todo eso. Cuéntanos. ¿Qué hay de nuevo? Buenos días. Saludo a todos los radioescuchas y televidentes que siguen este importante programa de mañana. Bien, mira, ley de responsabilidad fiscal, ¿qué significa? ¿Cuáles implicaciones económicas, de acuerdo a tu visión, tiene esa ley de responsabilidad fiscal? Mira, uno de los objetivos de la ley de responsabilidad fiscal es que procura ponerle un tope a lo que es el déficit fiscal, que se viene arrastrando anualmente, constituye un 3% del... ¿Producto interno? No, del presupuesto de la nación. Presupuesto de la nación. Un alrededor de 350 mil millones de pesos es el déficit fiscal. Ok. Y con esta ley se procura realmente contraer responsabilidad, pero también conlleva a todos los que administran recursos ser más transparentes. Y yo creo que esta ley viene a fortalecer lo que es el sistema de transparentar los recursos del Estado. Ok. Y yo creo que es importante, de reciente formulación, aprobación, y que ha sido una imitación en todas las economías del área. Y yo creo que es una imitación en todas las leyes que tenemos en el cumplimiento. Exacto. Y hay una cosa, ¿esa ley podría... ¿A quién beneficiaría de manera más directa? ¿A quién perjudicaría de manera más directa? No, al contribuyente. Se beneficia bastante al contribuyente con este tipo de ley. Y los administradores fiscales tienen que estar más atentos a lo que son sus situaciones. Ya. O sea que... Es un proceso de adelanto, de adelanto. Ok. Un proceso, sí. ¿Cómo impactará la economía y la vida cotidiana de los ciudadanos? Bueno, te recuérdate que el Poder Ejecutivo, dentro de las 14 leyes de reforma del Estado para organizar lo que se quiere la vida constitucional, contemplaba esta ley, entre otras. Pero fundamentalmente, la que tiene mayor motivación para el presidente de la República es la reforma constitucional que en el día de ayer fue presentada al Congreso Nacional. Que entiendo, Carolina, de que esta es una ley de reforma inoportuna para no darle el calificativo de innecesaria. ¿Y por qué digo esto? Porque el presidente de la República se ha enamorado tanto de la reforma constitucional que lo veo como una excepción para él. Y digo que es innecesaria porque él plantea ponerle unos candados más. Y yo digo que el artículo 124 de la Constitución establece que el Poder Ejecutivo lo va a ejercer el presidente o la presidenta de la República por un periodo de cuatro años y que podría optar por un segundo mandato y de ahí nunca poder volver como presidente ni como vicepresidente de la República. Creo que esos candados son más que suficientes para que el presidente de la República no pueda volver a optar por ocupar la primera magistratura. Ahora bien, que yo entiendo de que el presidente de la República lo que procura es de pasar por el Estado, siendo de las 40 reformas con estas que se van a hacer y que de 35 de ellas fue para beneficiar al presidente de turno y él pasar a la historia como que fue el único presidente que no se benefició. Yo creo que esa es la satisfacción de un capricho personal. Y amén, porque él tiene la mayoría. No, pero hay otro caso que es el de Lionel. El Lionel presentó una constitución que no beneficiaba su relación. Correcto, así mismo, inclusive, en el 2000, teniendo la mayoría, inclusive recuerdo que el presidente del Senado, en esa oportunidad, el difunto de Higüey, amable a Listín, le dijo que se pusieran los pantalones y que cambiara la constitución. Y él estableció que no porque había que respetarla, porque eso era un periodo y no poder volver, sino en otra oportunidad. El segundo elemento que motiva la introducción a la reforma fiscal es que se puso el deseo entre ceja y ceja de que el Procurador General de la República debía tener mayor nivel de independencia, tal como lo establece y como se lo dijo Lionel. Si es la reafirmación de la independencia, tú estás admitiendo que hay independencia. Y realmente lo que procura es... Pero perdón, porque no es como tal, porque hay una parte, discúlpeme, como tal que dice que el presidente, de alguna forma, sugerirá, o sea, va a sugerir, va a sugerir a la persona o al posible procurador. Así es, Carolina. El 89%. El 89% de todas las constituciones establece que lo acoge el presidente de la República y eso no le quita la independencia. Y tal como tú estableces, Carolina, que el planteamiento de que lo va a acoger en el Consejo Nacional de la Magistratura a iniciativa del presidente de la República. Oye, oye. Oye, oye. Entonces, en algún momento no ha tenido el presidente de la República mayoría en el Consejo. Oye. Y en el hipotético caso que no tenga, vamos a suponer que esté en minoría, siempre lo va a someter él, no puede someterlo a otro. Pero entonces, ¿qué está cayendo? Es lo mismo y por eso es... Oye, Manuel, ese es el peor caso de irresponsabilidad política de un presidente. Porque la responsabilidad de la designación cae en el Consejo, pero el pupilo es el de él. O sea, él va a elegir un agente de la cual no tiene responsabilidad de su ejecutoria porque va a decir, pero eso fue el Consejo que lo designó. Pero oye, oye. Eso es un acto de irresponsabilidad político extremo. Amado, simplemente, si se quería agregar mayor nivel de independencia, simplemente lo que había era que cambiar la ley y no llevarla de carácter constitucional. Con plantear que el procurador se va a ser escogido por una terna que presente el Congreso a por el Ejecutivo, le da mayor nivel de independencia, y no plantear la inmovilidad y por eso se veía más bonito. Ahora bien, donde sí estamos de acuerdo es que el procurador no puede formar parte del Consejo de la Magistratura. ¿Y por qué planteamos eso? No debió ser nunca. Porque le corresponde al Consejo el nombramiento de los jueces de la Suprema y tú no puedes nombrar los jueces que tú vas a estar entonces presentándole instancia. Ahí sí nosotros planteamos que no debe formar parte. Pero el que se lleve a un carácter constitucional, eso no le va a dar ningún tipo de independencia. Al contrario, el presidente estaba procurando desconstitucionar lo que es el Consejo Superior del Ministerio Público y que le iba a quitar la independencia. ¿Y por qué le iba a quitar la independencia? Porque lo querían poner como una ley adjetiva donde el Congreso de la República el cuerpo en el momento podía quitarlo, en la Constitución no. Y eso sí va a debilitar lo que es la independencia del Ministerio Público. Que de hecho, el Consejo del Ministerio Público tiene dentro de sus atribuciones lo que es velar por la Escuela de la Magistratura y por lo que es velar por el presupuesto y el colegio. El Colegio del Ministerio Público. El Colegio del Ministerio Público. Entonces, lo que entendemos nosotros es que el presidente lo que quiere es satisfacer un capricho personal. Hay que decir que la Escuela del Ministerio Público en este momento es una entelequia. Una entelequia. Y por eso entendemos los otros elementos que conlleva la disminución de los diputados que dicho sea de paso, ya ha encontrado un frente en su propio partido. Sí, claro. En su propio partido, ¿eh? Yo no sé a lo que va a salir de ahí. No, es una negociación. Y se está hablando de que es para disminuir el presupuesto de la nación. Oye, oye. Pero si tú te vas... Es una negociación lo que hay planteada. ¿Qué es eso? Yo te dejo la cosa como están de los diputados para que ustedes no griten por lo que le quitan el sueldo y todos los privilegios. Pero me aprueban los otros. Eso es. Porque yo te digo a ti, los senadores no son... Vamos a ver qué va a ser así. El presupuesto de los senadores, que son cinco mil y pico de millones, solamente son 32, que equivale el mismo presupuesto de los diputados. Yo creo que el problema de eso es la representación. La escogencia de los diputados se podría cambiar, pero no creo que eso va a cambiar la normativa política de la nación. Y con relación a la unificación de las elecciones, yo creo que es un paso de retroceso. El país, mira, amados y amigos que nos escuchan, no solamente el atencionismo ha ido creciendo. Aquí, antes tú cambiabas y señalabas que ese funcionario no estaba apto porque tenía militancia política y la junta te lo cambiaba. Ahora no. ¿Y tú sabes por qué? Porque no hay ningún tipo de motivación. Ahora hay 17 mil mesas o colegios electorales. Si se unifican las elecciones, eso va a conllevar, porque hay mayor nivel de tiempo, porque ahora los siete niveles van a estar presentes, que tú vas a tener que llevar a 25 mil, por lo menos los colegios electorales. Aquí no hay un personal, no está yendo un personal en la junta para cumplir con eso. Y eso es una problemática, es un retroceso. Lo que sí se debe cambiar no es poner las elecciones separadas por tres meses. Aquí hay que ponerlas antes, que era por dos años. Dos años. Donde tú pudieras coger para que se incremente y pudiéramos cualificar lo que es el liderazgo local. Aquí invitamos mucho a Estados Unidos. Tú no me encontras en Estados Unidos un presidente que no ha sido diputado, que no ha sido gobernador, que no ha sido senador, porque el liderazgo local es lo que te transfiere al liderazgo nacional. Y por ende, yo lo que creo es, y no va a ser porque los gastos no van a ser superiores, es que se le llevan, y una posición muy particular, porque el partido nuestro no ha fijado posición como eso. Pero creo que unificar las elecciones, todos los niveles, un día es un retroceso al proceso democrático que vive la República Dominicana. Y volviendo al tema que nos ocupa, que es la ley de responsabilidad fiscal, veo que la planteó el día de ayer el presidente Luis Abinader, no la había visto en los medios. Sí, desde reciente creo que fue en julio que se aprobó. Vemos que se habla mucho de la parte fiscal, y se está acariciando mucho la idea de la reforma fiscal para un asunto de recaudar más fondos. Pero no escuchamos al gobierno hablar de reducir el gasto corriente. Cuando nosotros revisamos las nóminas, encontramos, por ejemplo, para citar un solo caso específico, que en el plan de alfabetización, no sé si ustedes conocen si están alfabetizando a alguien cerca de su casa, Carolina, Amado, Pedro, los camarógrafos, el equipo técnico, yo no escucho de que estén alfabetizando a nadie. Sin embargo, estamos pagando una nómina de 106 millones de pesos mensuales en gente que están ahí haciendo no sé qué cosa. Pero no vemos que hay una intención desde el gobierno de reducir el gasto corriente. Vemos que se ha reducido la inversión en capital. ¿Hacia dónde vamos con esta política? Mire, nosotros con el último programa que hicimos, y a una pregunta de Carolina, insistíamos que la reforma debe ser integral. Y cuando vamos a hablar de forma integral, que no solamente vamos a hablar por un incremento de los ingresos, de los tributos, sino que el gobierno debía de abocarse a la calidad del gasto. Y en la calidad del gasto conlleva lo que es eliminar una serie de gastos innecesarios. Y en aquella oportunidad hablábamos que el gobierno había aumentado la nómina con la aparición de más de 75 mil pensiones de gente que no había dado un golpe en el Estado. Entonces, a eso es que debe de abocarse el gobierno. Y yo creo que ahora tiene la intención, porque ahora no va a estar en campaña, y él se va, y yo le creo, yo le creo que en el 28 se va, él va a tratar de eliminar una serie de instituciones que conllevará consigo lo que es la eliminación de personal. Y debe de abocarse, para él convencer a la ciudadanía del incremento de lo que son los impuestos, necesariamente va a tener que dar muestra de que está en disposición de disminuir los gastos. Y yo creo que está en esa tendencia. El hecho de plantear la reforma primero, la reforma institucional, de demostrarle a la población de que realmente no tiene interés en repetir y en cambiar la constitución para beneficiarse, es una muestra de decirles, mire, yo le estoy diciendo la verdad a ustedes, apuesten a mí, como ya prepararon eso, entonces la segunda parte es la reforma tributaria, la reforma fiscal, que va a conllevar primero el incremento del tributo, es decir, lo que va a recaudar, no solamente para disminuir los préstamos que coge cada año, sino para aumentar su ingreso. Porque si este gobierno no aumenta sus ingresos, las obras que están iniciadas es imposible determinarla. Y él quiere pasar a la historia que lo que comenzó a construir, él lo va a terminar. Si no hay una reforma tributaria fiscal, no es verdad que tú vas a ver en estos cuatro años que se va a terminar el hospital y mucho menos la circunvalación. Por eso es que quiere llevar a la población lo que es el hecho de que está en lo cierto, que no es verdad que va a provocar cambiar la constitución para perpetuación del Estado y por ende es que ha entrado primero con la reforma constitucional. Usted plantea la intención del presidente Luis Abinader. Recuerde que el presidente Luis Abinader ganó el 5 de mayo del año 2024 y estamos hoy a 20 de agosto del año 2024. En ese tiempo que era él, el mismo presidente, pudo haber planificado las reformas y planteando... Recuerde que él mismo dijo cuando la planteó que la reforma constitucional lo iba a hacer en el Congreso pasado. Lo que pasa es que el presidente... No, 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 pues yo me estoy refiriendo... Usted ha dicho que el presidente tiene la intención de reducir algunos estamentos para reducir personal, pero eso no ha pasado. O sea, eso no está en un lado. Por eso te digo que él presenta primero la constitución, la reforma constitucional para mandar un mensaje a la población de que él no quiere perpetuarse en el poder. Visto eso, cuando se apruebe la reforma, entonces él va con una segunda parte que es la reforma fiscal que va a tener esto para ser aplicada a partir de enero. Porque recuérdate que eso se requiere entonces de un presupuesto y el presupuesto comienza a partir de octubre y la aprobación que va a ser en diciembre. Así que la reforma conlleva su aplicación, será a partir del próximo presupuesto que será a partir del primero de enero del 25. Yo lo creeré cuando lo vea. Tengo esta imagen acá que nos envía Bernabé, y que me parece que creo que tú estabas hablando de esto ayer, del aumento de la canasta o del costo de la vida. El Banco Central plantea que entre 2021 y 2024 el valor de la canasta familiar que monitorea el Banco Central pasó de 37 mil a 45 mil pesos. ¿Qué es que nos pueda decir sobre esta realidad de altos precios, de altos costos que estamos viviendo? Mira, hay una corriente a propósito de ese planteamiento de que el salario mínimo debe ser llevado a lo que es el costo de la canasta familiar. Pero es insostenible para las pequeñas empresas. ¿Eh? Es insostenible para las pequeñas empresas. Bueno, ahí entra también algún elemento de compensación debe recibir del Estado porque no es posible que la indección, la indección como tal, es que el incremento del salario debe estar de acuerdo con lo que es el incremento inflacionario. Y yo creo que sí, que realmente es incontenible. El 80% de los empleados públicos ganan por debajo de un 30, de 30 mil pesos. Y apenas un 5% gana por encima de los 100 mil pesos. Y otro 5% gana por encima de los 150 mil pesos. Es incosteable. Y yo creo que algunos tipos de mecanismos tienen que utilizar el gobierno en interés de compensar el alto costo de la vida. Y creo que lejos de salir con esa bruto, como salió en el día de ayer, yo creo que el presidente de la República lo que debe de tener es mejores asesores que le permitan que estos cuatro años sean cuatro años de paz y que pueda gobernar con tranquilidad. Porque lo que le espera con ese paquetazo fiscal es que la situación del país de mal va a ir en peor. Y con los conflictos internos y partidarios que van a comenzar a surgir ahora. Ustedes están de congreso, congreso Franklin Almeida Ranciel. Sí, en nuestro segundo congreso y el primer congreso elector. Estamos en el proceso ya... Una evaluación. De la primera parte, que es una evaluación del proceso pasado, con análisis FODA, analizar todo lo que tiene que ver con la ventaja, las oportunidades. Fortaleza. Fortaleza que tenemos. Y, en fin, estos periodos de estos cuatro meses van a llevar con eso. Y a partir entonces de enero, después que se tenga una evaluación de lo que es la estructura partidaria, el padrón real nuestro, entonces a partir del próximo año vamos a lo que es cambiar, reestructurar toda la estructura del partido que va de una dirección media hasta lo que es los miembros de la dirección política. Cómo no. Gracias a Emanuel Trinidad Pueyo, quien ha estado con nosotros tratando el tema de la responsabilidad, la ley de responsabilidad fiscal y otros aspectos que hemos tocado. Muchas gracias.